el mentiroso y ultero llaman a bullying 47 luego de afirmar que los me le dan medio millón a su esposa para gastos propios señores en las redes sociales se han comido con yuca al urbano bullying 47 tras decir que la que le da mensualmente 500 mil pesos a su esposa para gastos personales por lo que su propio fanático no le creen y le dicen hasta burtero y habladores o no son fanáticos de bullying veamos a usar la imagen eso no son fanáticos de usted sabe que este tema me hubiera gustado escuchar mucho camila merejo porque quizás camila tiene algunos códigos que nosotros no lo tenemos por ejemplo con 500 mil pesos mensuales mínimo no una extensión de cabello no hay que ir a la india comprarle pelu hindú para ponerle una peluca semanal verdad o comprarle una cabeza pestaña es a quemar porque después para los gastos que dijo gato mensuales pase lo que ella quiera no ella guarda está guardando mucho si es verdad eso ya está guardando mucho a bueno tú sabes que si quizás si ella le dijo bullying te voy a ayudar para que le haga la casita mamá a la vieja tuya toma 500 mensuales por ejemplo me busco tanto de los gastos míos porque el recoge el recoge el recoge heavy el loco si bullying es un tipo lo hemos dicho aquí uno de uno de los artistas que más conecta con el público y que está bien organizado de los urbanos y que más gusta y las fiestas de ese dan dura hoy de por qué tipo es un show man un tipo jocoso que le caen gracia a la gente el tipo está real para mí ahora mismo uno sin mucho gusto porque no es tan 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 sonidita pero he trabajado con incansable bullying el tipo si él creo que están siendo un tanto injusto con él ahí me lo estamos tratando sin sin necesidad si la gente por imagínate el exagero es que si exagera o no eso no le hace daño a nadie punte lápiz no mata a nadie punte lengua tampoco y eso es una mentira en caso de que no le hace daño a nadie es el mismo o sea déjalo tranquilo seguir disfrutando de su música porque ahorita es muchachito ve eso esos comentarios y se va quizás a limitar a hacer otra entrevista quizás entre en una depresión no va a ser más tema entonces vamos a dejarlo tranquilo decirle sí sí bullying 500 no un millón aunque sea más que un bus de un millón de verdad mensual y ya eres feliz y feliz a los dos para que sepa ahí tabulín fue siendo feliz con su tipa imagínate mucha gente le ha criticado también es dedicado una pregunta usted de cuando usted dispone mensual para su pareja no yo doy lo que puedo no tiene un presupuesto ha parecido parecida de bullying no no parecido no anda por ahí no no llega ahí no 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 que cuando tú damos lo que sea ya que tú no lo tienes lo que aparezca y si no aparece te quedas de ahí porque tú sabes que no estamos tampoco en tiempo en tiempo de que le está dando porque ustedes de lo que llevan la mujer del salón y van y le preguntan a la tipa cuánto es que tengo que hacer una diligencia de hacer los pagos 300 tenga dame la de dame 500 dámelo 200 para atrás que vengo ahora que toma 500 pasa no 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 300 la secas y vamos quiero secarme pero también ve monta de la persona vamos 300 y te lleva el salón regata gasolina y tú le va a decir a la salón era vamos a favor cóbrame que tengo que ella es una de ella no andamos gente con eso adivinando digo porque tú eres fulano y usted sospecha cuánto tiene disponible para su mujer algo parecido me imagino 500 tanto sí sí a que todavía ok y usted guachi cuánto tiene disponible para pasar bullying pero también vamos a preguntarle a uno de acá de lo nuestro amable por favor cuéntanos cuánto tú tienes disponible exacto mensual para tu esposa me cuánto 2000 sí porque eso lo que cada tiempo es dos mil pesos que se nace pasó para ellos para el limpio porque estamos hablando estamos viendo estamos hablando del 2015 estamos hablando de los limpios para ti para ella no pues sólo dan ni para uno patín amable que le pague salón aparte le paga salón aparte y demás esos cuatro esos esos dos miles para que ande con ellos en la cadera y a ti ru cuando todo no no está bien está viendo mi persona si tiene que pagar un carrito un motoconcho si se acaba un botellón de agua y amable no está en la casa eso va de ahí no hay no a eso dos mil es un pintalabio si hay un brasier que fulana no está vendiendo cómodo no 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 no